Hada, madura, cantada, sentó más preciosas Tengo otra cosa que la refleja un raro de rosas Rosa de suave fracancia que le dieron en marco a la vieja en robera Granada, tierra estallera, linda mujeres de sangre y de sol Rosa de suave fracancia que le dieron en marco a la vieja en robera Granada, tierra estallera, linda mujeres de sangre y de sol Granada, tierra estallera, linda mujeres de sangre y de sol Granada, tierra estallera, linda mujeres de sangre y de sol